Si fuiste adolescente en los 80's, estoy casi seguro de que en 1987 y 1988, un comercial de Coca-Cola hizo vibrar alguna fibra en tu interior, esa que hace referencia al primer amor. El comercial trascendió la publicidad y logró el número uno. Fue la canción First Time, de la cantante estadounidense Robin Beck. La canción fue compuesta por Gavin Spacer, Tom Anthony y Terry Boyle. Los dos primeros además fueron los productores. First Time fue lanzada como sencillo en julio de 1988 con Sleeping with the Enemy como lado B, aunque la mayoría de formatos físicos incluye una versión instrumental en el lado B. Fue incluida en el segundo álbum de Robin Beck, que llevó el título de Trouble or Nothing y que se publicó en 1989. La canción alcanzó el número uno del chart británico el 19 de noviembre de 1988 y estuvo en la cima del conteo por tres semanas. También fue número uno en Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Suiza. En Estados Unidos, First Time falló en ingresar a las listas. El sencillo vendió más de medio millón de copias en Alemania y más de 250 mil en el Reino Unido. En 1988 se hizo una versión en español para la audiencia latinoamericana que fue interpretada por la cantante mexicana Rocío Bancos y que llegó al título de Primera Vez. En 2006, los huecos de Soundblog crearon una versión mix, con la que Robin Beck regresó a las listas. La versión de Soundblog fue número nueve del chart oficial. ¿Y sabías que First Time no fue el primer comercial de Coca-Cola en lograr el número uno? En 1971, I'd Like To Teach The World To Sing fue un hit aún más grande. Deja un comentario si quieres que te cuente esa historia. Te dejo el enlace de First Time en la descripción para que vayas a escucharla. Suscríbete para más historias de rock y pop. En vitro la estereo, rock pretérito.